El cosmonauta ruso Oleg Novitsky, uno de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, se sintió impresionado al ver desde el espacio el territorio dominicano y lo describió como un paraíso internacional. Señaló que miró por la venta de la estación espacial cuando pasaba por la zona del Caribe y observó la República Dominicana. Miré por la ventana y vi el país más visitado del Caribe, la República Dominicana, dejó constar el astronauta Novitsky en sus redes sociales este viernes. Añadió que este territorio es un paraíso de tal magnitud que invita a formar parte de él. Este paraíso en la Tierra impresiona a los huéspedes por sus fantásticas vistas y su naturaleza, que asombra tanto que uno quiere formar parte de él. Oleg Novitsky es el comandante de la nave espacial Soyas MS-18 que despegó el 9 de abril pasado para acoplarse a la Estación Espacial Internacional en una misión. Novitsky posteó una fotografía de la parte este de República Dominicana en la que se observa además la bahía de Samaná y la cual tomó desde la ventana de la Estación Espacial Internacional. La gráfica tomó una parte de la estación.